En la zona de la cañada, este es el popular y eterno problema de los nogales, que es el zanjón de la cañada y la calle larga. El problema se ha visto agravado por la intensa lluvia de los últimos días, lo que ha hecho que las casas aledañas al zanjón se llenen de agua. Y el agravante principal es el tema de la basura, digamos, que se puede ir viendo mientras vamos avanzando en el zanjón, que no siempre la distancia a las casas es la misma. A veces hay 10 metros, a veces hay 5 metros y hasta a veces 2 metros. Como vimos en el anterior video, se nota claramente que el agua entra hasta casi 50 centímetros a las casas. A la gente se las tuvo evacuadas en las últimas intensas lluvias en lo que es el comedor de acá de la cañada. Entonces, ¿ves? Podemos observar claramente, digamos, los desechos y los grandes problemas ambientales que puede llegar a tener los que viven acá, a la zona del zanjón. Y si podemos observar, podemos observar, miren, hasta dónde llega el zanjón y dónde termina la casa. O sea que el zanjón termina es casi donde la casa termina, lo que puede implicar muchos otros problemas. La comuna se había ofrecido primero a lo que era revestir el canal, pero sabemos que una obra de esta envergadura, la comuna no tiene los recursos ni tampoco la autonomía necesaria como para llevar una obra a cabo, una obra así de esta envergadura a cabo, ya que son casi, no sé, muchos metros, digamos, que conllevaría mucho gasto, digamos, para la provincia. Esta obra, más que nada, debería ser sancionada a nivel nacional. Así que, bueno, pedimos a las autoridades, tanto locales como provinciales, de que se pueda llegar a una solución de la gente, más que nada, por el tema de la lluvia que pueden llegar. Gracias.